Quien irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. Quien dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios, que cambia el corazón. Quien irá a esos hombres tan desesperados. Quien irá a esos matrimonios acabados. O ese niño que está, solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita a Dios. Hombres de valor, esplosados. Hombres de valor, que tumban promesas, que siga la ruta atrasada, con la mirada en su salvador. Todo lo que tiene que ser el camarógrafo. A lo mejor. En mi aquí, Señor, brindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a atrasar, pautas de amor para la humanidad. Ya que todos están viviendo para atrás. Hoy aquí, voy aquí. Asumo ese rey, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios, que cambia el corazón. Hombres de valor, hombres de valor, necesitan a Dios. Hombres de valor, pasados, hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta atrasada, con la mirada en su salvador. En este momento, vamos a bautizar a mi hermana Luisa Cruz, por haber dado fe, y haber entregado su vida al Señor, y reconocido al Señor como su salvador personal. Yo, como ministro del Evangelio de Jesucristo, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El Salvador, el grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mi hermana, el amor, mi salvador, que en mi edad, por el limpio a su mansión. Conseguiré a mi Jesús, pues para el dinero del mundo se acabó. Y ayudado de su amor, conseguir en su camino quiero yo. En este momento, nos vemos por el camino de la fe, donde mi focos están queridos caminos. Le pido a Dios que me va a tener su amor, van a llegar por limpio a su mansión. De quien? Amigo Jesús? Pues para mi Dios del mundo se acabó. Dios bendiga a todos hermanos amados, en este momento vamos a hacer un acto solemne ante Dios y ante todos ustedes de bautizar a Judith Troya, por ende ella ha confesado a Cristo en su corazón y ha recibido en su corazoncito a nuestro Señor Jesucristo, yo como ministro del Señor voy a bautizar a mi hermana Judith Troya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, tengo el privilegio de bautizar a Victoria Bolaña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, usted ha recibido a Cristo en su corazón. Hoy, en este momento, como ministro de este Señor Jesucristo, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a mi maldad, el Señor es mi salvador Por tanto, usted ha recibido a Cristo en su corazón Yo como ministro del Señor Jesucristo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo como ministro del Señor Jesucristo lo bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo Yo como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Merlin Rey, por tanto, usted ha recibido a Cristo en su corazón Yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermano Ismael Cruz, en este momento haciendo acto de obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermano Jaime Martínez, por tanto, usted ha recibido a Cristo en su corazón Yo como ministro del Señor Jesucristo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En este momento haciendo obediencia al mandato de la palabra en medio de nuestro Señor Jesucristo Yo te bautizo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por tanto, usted ha recibido a Cristo en su corazón Yo como ministro de nuestro Señor Jesucristo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermano Herbert Cruz, en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo de creer y ser bautizado En este momento yo como ministro de nuestro Señor Jesucristo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Le damos un aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¿ верaёtera? Un amigos de verón es los rosados. Donde estén ambatus que rumah promesas que sigán la luta atrasada por la mirada de Dios.